El hombre para todos de casa gusta tremendo primero El hombre para todos de casa gusta tremendo primero El hombre para todos de casa gusta tremendo primero El hombre para todos de casa gusta tremendo primero El hombre para todos de casa gusta tremendo primero El hombre para todos de casa gusta tremendo primero El hombre para todos de casa gusta tremendo primero El hombre para todos de casa gusta tremendo primero El hombre para todos de casa gusta tremendo primero El hombre para todos de casa gusta tremendo primero El hombre para todos de casa gusta tremendo primero ¡Suscríbete al canal! El público le critica y puede bajar donde quiera El público le critica y puede bajar donde quiera Hay mi cosa más bonita que la vida es solterismo Hay mi cosa más bonita que la vida es solterismo El público le critica y todo eso le da lo mismo El público no lo critica y todo eso le da lo mismo Porque si tienes cinco triados y la mujer se va con otro Y si tienes cinco triados y la mujer se va con otro No desean hacer casado, después vamos verse loco No desean hacer casado, después vamos verse loco ¡Suscríbete al canal!